¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal? Muy buenas horas tengan todos ustedes Y pues en este video les voy a hacer un anuncio importante, un aviso importante Del cual se trata del por qué ya no he subido videos en este lapso de tiempo De septiembre para acá, que fue el último video de un tren directo con una Ferromex y tres BNCFs Bueno, el caso es de que la razón por la cual yo no he subido videos es porque he tenido mucho trabajo en cuestión de escuela He tenido cosas que hacer y se me va la onda, una disculpa de antemano por eso Pero ya próximamente voy a estar subiendo ya videos, dejen aquí abajo en la caja de comentarios ¿Qué les gustaría que yo subiera? ¿O qué canciones les gustaría que subieran? Tutorial, ya sea acordeón, guitarra, bajo sexto, docerola Este... Cualquier duda, comentario, sugerencia, aquí abajo en los comentarios Lo pueden dejar Este... Una disculpa muy grande Mis estimados seguidores Ya me voy a poner las pilas Se los prometo Este... Igualmente Feliz año a todos Que todos sus propósitos, metas, deseos se les cumplen Se les hagan realidad Este... Y pues no me queda más que agradecerles todo su apoyo y su cariño De antemano, muchas gracias Saludos